En la Cámara de Diputados, el Partido Verde calificó como congruente el presupuesto de la Federación 2017 al afirmar que responde a las necesidades del presente y el futuro del país. El líder de la bancada, Jesús Esma, subrayó que ante la volatilidad internacional, México requiere este tipo de recortes, por lo que desde el Congreso debe existir el compromiso para responderle a la nación. Tener que darle entrada a un presupuesto con estas características, donde pueda darle una visión de futuro a nuestro país. Sabemos que hay complicaciones, no solamente internacionales, sino nacionales. Y en ese entendido, si se requiere no darle en ningún momento a ninguna dependencia, nosotros estaríamos a favor. Nosotros no traemos la línea del PRI, estamos en nuestro proceso de análisis. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!